El porqué Tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti Yo estoy contento No quisiera que de nadie Te acordaras Tengo celos Hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona Amada Júrame Que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento En que yo te conocí Júrame Pues no hay nada tan profundo Ni más bello en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie te ha besado Desde el día en que te vi Quiereme 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 hasta la locura Y así sabrás La amargura Que estoy sufriendo Por ti Cuando estoy cerca de ti Yo estoy contento No quisiera que de nadie Te acordaras Tengo celos Tengo celos Hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona Amada Júrame Que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento No has de olvidar el momento En que yo te conocí Júrame Pues no hay nada tan profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie te ha besado Desde el día en que te vi Quiereme Quiereme hasta la locura Ya si sabrás La amargura Que estoy sufriendo Por ti La amargura La amargura Gracias por ver el video